Sea un cliente VIP y llena de beneficios a tu mejor amigo. En ciudaddemascotas.com nuestra prioridad son todos los hogares llenos de peluditos y por eso hemos creado un programa especial para ti, el cual contiene una serie de beneficios. Pensando en la distancia, el envío será gratis, siempre para Bogotá y para otros lugares del país. Y pensando en las necesidades de cada mascota, tendrán asesoría personalizada. Pensando en el bolsillo, podrán duplicar puntos por cada producto que lleven. ¿Tienes más dudas? Escríbenos el correo que aparece en nuestro sitio web.